Esto de las criptomonedas y los MFTS, es un mundo complejo, difícil. Yo la verdad, para mí sí es difícil, sobre todo para nosotros, los que estamos rucos. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Y para probarnos, bueno, para demostrarnoslo, ¿no? Porque eso de que nos lo prueben, tú hiciste. Tenemos con nosotros al asesor financiero y especialista en blockchain, el doctor Osvaldo Reyes. Ahí está. Ahí lo tenemos, Osvaldo. Míralo, míralo, se la está pasando mal. Oye, ¿te cae que a poco este muchacho le sabe a las criptomonedas? Se ve bien hippie. No, pues mire, la cara la tiene como... Lo que pasa es que es una fachada, señora. Es una fachada. Se ve que se la pasa en su casa de bolsa. No, en su casa de bolsa. No, es casa bolsero. Ah, se la pasa en la bolsa. Maestro, platíquenos. Oiga, ¿a poco hay una forma fácil de explicarnos qué diablos es una criptomoneda? Bueno, el tema de las criptomonedas... Bueno, pues que nada, buenos días para todos. Seguirás por la invitación. El tema de las criptomonedas está tomando muchísimo auge en el mundo entero, derivado de varias decisiones que han tomado gobiernos interesantes, ¿no? Como lo que ha sido el Bitcoin en El Salvador, como lo que está haciendo actualmente Ucrania, que ya está pasando un proyecto de ley para que puedan ser legales a las criptomonedas también por allá. Y, bueno, no dejemos de recordar que en México tenemos una ley fintech que funciona muy bien, que desde 2018 es una herencia que nos dejó por allá el presidente Peña Nieto, y hemos logrado hacer el trabajo bastante bien. Entonces, el escenario que tenemos con las criptomonedas, que son más que monedas digitales, así de sencillo, pues está creciendo muy fuerte en México. Incluso los últimos días el Bitcoin ha rebasado el valor de un millón cien mil pesos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que suceda, ¿no? O sea, uno, un Bitcoin, cuesta casi dos millones de pesos, no amueles. Sí, sí, es un valor muy importante el que está teniendo el Bitcoin. Y además, nosotros que estamos pintando ahora y haciendo todo el tema de criptoarte, estamos viendo obras muy interesantes. Precisamente ahorita estamos aquí en Miami, por eso me tomó un poquito complicado hacer la entrevista y estar con ustedes, por el, no me quiso entrar el iPad, pero bueno, entramos aquí por el celular. Estamos precisamente viendo todo lo que va a suceder en el ArtBuzzle de diciembre, que curiosamente ahora se van a juntar lo que no sucedió el año pasado con 2021. Entonces va a ser un ArtBuzzle muy nutrido, creo que va a ser una experiencia única, porque el año pasado, cuando ya estábamos proyectados para hacer toda la exposición de lo que era criptoarte, se canceló. Y ahora vamos a juntarnos los del año pasado con los de este año y creo que va a ser una experiencia inolvidable y ojalá alguno de ustedes pueda estar por acá presentes con nosotros. ¡Uy, qué chido! Sería un honor recibirlos. Yo voy a pedir aquí que me paguen el boleto en primera clase para... ¡Aaah! Oye, ¿y es solo artes plásticas? O sea, instalaciones, pintura, o también hay música y algunas otras expresiones alrededor de las criptomonedas. Sí, lo que pasa es que el ambiente al que es el ecosistema, que nosotros le llamamos, se están haciendo muchísimas cosas muy importantes, no solo en lo que es pintar. O sea, en el caso particular conmigo, yo tengo la facilidad de tener la pintura física con el famoso NFT o el toque no fungible, ¿no? Que es el pedacito digital que te hace dueño, cualquiera de nosotros, de una pintura o de una criptomoneda en su caso. Entonces, la diversificación va a ser muy fuerte. Incluso ahorita que escuchaba la entrevista con... que hablaban ahí del Festival Internacional de Cine, yo creo que próximamente las películas también van a terminar saliendo al aire en lo que es el cine, en el NFT. Incluso ya se dio un primer... fue un corto, creo que de siete minutos, que se le dio 75 mil dólares. Entonces, va a evolucionar en todos los sentidos, ¿no? Oye, esto no es meramente especulativo y que dentro de unos años ya no valgan ni dos pesos. Sí, y luego, ¿dónde cambio mi criptomoneda? Exacto, ¿dónde cambio mi chip? Pero también la obra de arte. O sea, que un corto se venda tan caro y que de repente digan, no, pues es que ya fue. Bueno, las criptomonedas tienen mucha garantía ya en este momento. Hay un mercado cercano al trillón de dólares. Hoy amaneció siendo la tercera, el tercer valor más importante del mundo. Entonces, eso yo creo que nos da bastante confianza para que las criptomonedas podamos invertir en ellas. Incluso aquí en Miami, quiero compartirles que muchos de los desarrolladores, mucha gente que se dedica a la venta de autos, incluso aquí donde estoy yo hay un control, que me muevo un poco para que lo vean, aquí en la parte de atrás, te aceptan criptomonedas. Entonces, estás hablando de que está moviéndose la economía de otra manera muy diferente. Esto es lo que nos falta en México, pero gracias a ustedes, a programas como este, donde nos dan la oportunidad de hablar y que siempre agradecemos muchísimo, pues esperemos que los empresarios empiecen a optar ya por recibir criptomonedas. Yo ahorita les puedo presumir que en el Fockepro que está ahí atrás pagué con criptomonedas, pagué 25 dólares de mi desayuno y bueno, pagué con un pedacito de Ethereum. Así que voy a desayunar con criptomonedas hoy, ¿no? Válgame Dios, oye. ¿Y por qué le malauguran tan terrible futuro al ukelele, tú? Al bukele. Bukele se llama. Ah, ese cuate que ya puso la criptomoneda como la machichona en su país. Y ya dijo que los mayores de 60 años no tienen nada que hacer en su gabinete. Ah, ándale, sí, bueno, que nos los mande para acá. Sí. Así es, pues bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo de que se vaya acostumbrando más la gente, que lo tengan en su idioma, de que la almacenen. Simplemente el Bitcoin costaba 600 mil pesos hace aproximadamente tres meses y como les decía al principio, hoy está arriba del valor del millón 100. Entonces, ¿qué me conviene más comprar una casa o un Bitcoin? Pues yo creo que un Bitcoin. ¿Qué me conviene más invertir en el banco y dejar el dinero parado o comprar criptomoneda? Pues comprar criptomoneda. El mundo de aquí a seis meses, ustedes van a ser testigos, va a cambiar radicalmente. Y hay que ser parte de ese movimiento, porque si no nos sumamos, nos vamos a quedar como siempre fuera y la tecnología va a terminar rebasándonos. Hay que estar dentro de las tecnologías. Oye, rápidamente, ¿cómo podemos acceder a todas estas obras de arte con respecto a las criptomonedas? Y dos, enséñanos tu gorra de Ricky Ricón. Míralo más. Bueno, para acceder a todo el criptoarte, yo les recomiendo que se metan a OpenSea. Nosotros estamos en OpenSea exhibiendo. De ahí se meten a la sección de ArtCripte, que por supuesto es una plataforma mexicana dentro de lo que es OpenSea. Y ahí van a buscar la colección de Mystery Twin, que es un servidor amigo de Palgo, que pueden ver parte de nuestra obra. Y además, en lo general, van a ver muchísima obra muy bonita, muy locuchona y que vale la pena coleccionar. Porque, reitero, es el futuro, hay que tener un pedacito. Probablemente el día de mañana nos dé una gran sorpresa y nos ayude a hacer un buen retiro o tener un mejor retiro en lo que viene tan difícil económicamente el mundo en los próximos años. Ay, ya nos echó la sal. Ay, Dios santo, pues a ver qué se quedó. Compañero, sus redes, tus redes, ¿cómo te seguimos? Gracias. Sí, mira, en Facebook estamos con Osvaldo Reyes Corona. Ahí me pueden localizar 24-7. Y en lo que es el TikTok, estamos haciendo mucha labor, es Mr. Bitcoin Florida. Ahí tengo videos de prácticamente cada dos personas que estamos participando. Facebook, Osvaldo Reyes Corona y Mr. Bitcoin Florida en TikTok. Ahí estás. Gracias, cuídate.